mayor y me saca la fuerza, me empieza a ahorcar, a ultrajarme. Si no ha estado la regidora del PRD, yo creo, no se me puede ahorcar porque era lo que quería. Me lastimó el cuello, el pecho me duele mucho, en los jalones me lastimó mi dedo y me dieron ocho puntadas por dentro y ocho puntadas por fuera. Si no está, la regidora la golpeó, a la hora que volteó le dice, ¿por qué me golpeas a mí? Y tú no tienes nada que ver y la golpea también la regidora. ¿Presentará denuncia? Ya la presenté. ¿Anten el Ministerio Público? ¿En contra del oficial mayor? En contra del oficial mayor. ¿Por lesiones? Por lesiones, sí. ¿Acudirá también a derechos humanos, a alguna otra distancia? Yo creo que sí voy a acudir porque ahorita tengo cita en el Ministerio Público para demandar al señor que me hizo esto. Si no ha estado la regidora, vuelvo a repetirlo, no sé, me hubiera matado porque me lastimó muy feo. ¿Usted se considera que fueron violentados sus derechos laborales? Sí, fueron violentados. Sí, fueron violentados porque me sacó a la fuerza. ¿Y usted se considera ahorita desempleado, despedido o...? No, yo todavía estoy checando, le digo, no he firmado mi renuncia, entonces todavía yo me considero que estoy dentro de aquí de la presidencia. ¿El oficial mayor habla que podría haber una fuga de información de su parte? Para nada. Si es malo que yo platique con alguna persona, pues ya no puedo platicar con nadie, ya necesitaría no salir de la casa para platicar con nadie. También hay pueblo de Chico y todo el mundo nos conocemos, yo platico con toda la gente. ¿Se le acusa de poner en riesgo la información que hay en Catastro? Que me...